Hoy quiero, profeta Rasim, está aquí, vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo por la vida de él. En el nombre de Jesús oramos, Padre estamos aquí en tu presencia, te damos gracias por la gracia de estar aquí en esta mañana. Lord Jesus, you are the head of the church. Let your resurrection power and life visit us today. The church receives strength from you. You are the vine and we are the branches. Lord, visit us today. Visit the church today. Visita esta iglesia hoy. Visit us by your spirit. Visítanos por tu espíritu. And by your divine grace. Y por tu gracia infinita. In Jesus name you pray. En el nombre de Jesús oramos. God's time is the best. El tiempo de Dios es el mejor. Tell your neighbor, God's time is the best. El tiempo de Dios es el mejor. Tell your neighbor, God's time for my life, el tiempo de Dios para mi vida, es el mejor. I will start reading from the book of Ecclesiastes chapter 3. Libro de Ecclesiastes, capítulo 3. To everything, para todo, there is a season. Para todo hay un tiempo. A time for every purpose under heaven. Tiempo se requiere debajo del cielo, tiene su hora. Take note. A time for every purpose. Tiempo para todo propósito. Todo tiene su tiempo. God has a purpose in my life. Dios tiene un propósito en mi vida. He has a purpose in your life. Y tiene un propósito en tu vida. Before even you were born, inclusive antes que usted naciera, God has a plan embedded in you. Dios tiene un plan dentro de ti. We call it the picture of your future. La llamamos la foto de tu futuro. That picture, esa foto, that invisible plan, ese plan invisible is in you. Está en ti. You just need to discover it. Tienes que creerlo. How do we discover it? ¿Cómo lo podemos encontrar? With the help of the Holy Spirit. Con la ayuda del Espíritu Santo. You may have your own plan. De pronto usted tiene su propio plan. You may have been working right from your youth. Y has trabajado desde tu juventud. To choose to do these studies or to learn to do this type of work. Para hacer estos trabajos o estos estudios. To plan your own future. Planificar tu futuro. But the Bible says man proposes, God disposes. Pero la Biblia dice que el hombre propone, pero Dios es el que dispone. God sometimes allows us to start on our own strength. Dios a veces permite que empecemos a trabajar en nuestras propias fuerzas. You may be doing things on your own. You think you're the one doing it. Y muchas veces estás trabajando en tus fuerzas. Pero tú no sabes que Dios te está guiando. Nunca es demasiado tarde. Dile que tu vecino nunca es demasiado tarde. Cuando yo les digo que nunca es demasiado tarde. Usted puede ver a Dios haciendo cosas en la vida de otras personas. y usted se pregunta ¿qué pasa conmigo? Naturalmente usted se compara con otros. Pero la forma en que Dios ejecuta su plan es diferente para cada uno. La forma en que Dios actúa en la vida de su hermano puede ser diferente para usted. ¿Por qué les digo todo esto? Algunos dicen tengo 30 años no he hecho nada y comienzas a desesperarte. O dices yo tengo 50 yo tengo 40 nunca me he casado yo no tengo esto tú no sabes que Dios deja pasar esto por un propósito. Lo que necesitamos saber es ojos que puedan ver oír que pueden escuchar porque nada ocurre por nada. Nada ocurre por suerte. Hay un plan secreto de Dios escondido en cada uno de nosotros. Dios puede utilizar la frustración Dios puede utilizar la frustración Dios puede utilizar los fracasos Dios puede utilizar enfermedades para liberarte y guiarte de lo que Él quiere que tú hagas. ¿Sabes que un hombre puede estar enfermo en su cuerpo y ser un amigo de Dios? Pregúntale a Job y Él te dirá si le preguntas a Job Él te va a decir que puedes ser amigo de Dios. Job era un hombre justo Él temía a Dios Él oraba Él tenía un estándar de honor y cuando lees Job capítulo 1 Él estaba orando por sus hijos porque Él no quería ofender a Dios en nada Él hacía lo correcto ante los ojos de Dios ¿Quién fue la causa del problema de Job? ¿Quién puso en problemas a Job? Es Dios fue Dios ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes qué pasó? Dios le dijo a Satan ¿Has visto a mi sirviente Job? ¿Has visto a mi sirviente Job? No hay nadie que me ame más que Job estaba feliz en cómo este hombre lo honraba Así como usted Dios puede decir ¿Has visto a mis hijos acá y mi hijo? Dios está feliz de verlo a usted Dios es nuestro Padre No somos los que buscamos a Dios Dios es el que te está buscando a ti Tú no eres el que amas a Dios Es Dios que te ama a ti primero Cuando Dios se regocija de verlos a ustedes aquí en la iglesia Y ustedes saben lo que estamos viviendo en este mundo Todo nos cuestiona nuestro valor como creyentes Pero no importa lo que pasa No importa lo que tú veas Debes regocijarte Porque Dios es vivo Porque Dios vive Nuestra vida es distinta Porque Jesús Dios está aquí y tiene un propósito Un propósito en Jesús ¿Sabes que Dios se deleita en escuchar las oraciones de sus hijos? Dios se deleita de escuchar las alabanzas de su pueblo Satan Nuestro adversario está ya derrotado Y él lo sabe que está derrotado ¿Pero tú lo sabes? Esa es la pregunta Si tú sabes eso You will not be afraid Entonces no temerás Cuando el Señor dijo Mira a mi sirviente Job ¿Qué dijo Satan? Dios Es muy fácil a este hombre amarte Es que tú lo has bendecido Tú le distes plata dinero Tú le distes todo Tú lo proteges ¿Cómo no poder amarte? Él le dice a Dios que Job y nosotros amamos a Dios por situaciones egoístas por situaciones propias y por materialismo solamente Y dijo Dios solamente te ama por las bendiciones Dijo Dios La fe en ti es solamente basada en bendiciones Dios no lo bendigas y ellos te abandonarán Y dijo Dios Permíteme a mí probarlo El Señor dijo está bien ves y pruébalo He's in your hand Don't touch his life Puedes probarlo pero no puedes tocar su vida Dios no evita las crisis Él las ve como una prueba como un reto para revelar su gloria en tu vida La mejor forma de derrotar a Satanás es ignorarlo porque la batalla es del Señor There is no physical strength to defeat Satan No hay fuerza física para derrotarlo There is no mental strength to defeat Satan No hay fuerza mental para derrotarlo You can only be defeated by the strength of Jesus Solamente puedes ser derrotado por la fuerza de Jesús And Jesus has done it already for you Y ya Jesús lo hizo por ti The world is full of darkness Look everywhere all over the nations Rumors of wars Rumors Problems Fear We are not here to get used to the darkness No estamos aquí para habituarnos a la oscuridad We are here to shine as light Estamos aquí para brillar como luz Because of Jesus Por Jesús You need to know whom you are Tienes que saber quien eres You need to know whom God is Tú tienes que saber quien es Dios So when Satan came and one day he destroyed everything Job had He destroyed the camels He destroyed the ships And worse He caused a wind And the wind came and the children died He lost everything And Job said God has given God has taken Blessed be the name of my God Bendecido el nombre de mi Dios Satan was put to shame Satan Satan was put to shame Because when he creates problems He wants you to see Jesus in a bad light Él quiere que veas a Jesús de una óptica mala When he creates a problem Cuando él crea un problema He wants you to doubt God Él quiere que tú dudes de él de Dios Our faith Nuestra fe is on God himself Es en Dios mismo Not on blessings No en sus bendiciones Jesus said Have faith in God Jesús dijo Tened fe en Dios When the devil came God said to him Have you seen He never abandoned me You have destroyed everything But you see the man loves me more than you God was more happy than ever before How do we honor God It is easy to honor God when everything is fine But when God allows you to go through tests and trials When there is no money in the pocket When there is no food on the table When you are struggling with barrenness That is when you will glorify God When you love Jesus the most in the midst of your trouble When you worship Jesus in that moment You are honoring God Because your faith is in him Christ's standard of belief The standard of faith of Jesus is not in the blessings but on God himself So whether Jesus heals me or not He is my Lord Whether Jesus blesses me or not He is my Lord Today There are many homes Many marriages Many relationships That Satan has destroyed That Satan has destroyed By drawing the focus on people On things on the outside If I base my relationship with you because of your money If I base my relationship with you because of your money That relationship That relationship will have nothing to rest on if that money is taken away No tiene nada en que basarse si se va el dinero But if that relationship is God himself is Dios mismo Nothing can change it Nada puede cambiarlo When God is the center of your unity When Dios is the center of your unity Nothing absolutely nothing can break that union Why am I saying all this Why am I saying all this Today Hoy Devil uses situations Circumstances Circumstances To cause people To doubt A dudar Their sonship Su posición como hijo God never sees you as a poor person God never sees you as an unbeliever God sees you as a believer Dios Dios te ve como un creyente Job pasó por situaciones terribles Pero Dios dice No, no todavía no está terminado Todo lo que has quitado eran solamente cosas del exterior But himself You have not touched him Lord touch him himself and he will curse you God say go but not touch his life Satan came and inflicted you with a terrible sickness When God is looking at you What is God looking at Is it your beauty Is it your height Is it your height What is God looking at What is What is God looking God looking His heart This one This Is not your real self But what is inside of you Your faith The nature of Christ in you and the Holy Spirit in you When we say faith Believe in God Faith Means you must believe God is your source Job in all his sufferings He knew that God is faithful In Job 23 Verse 10 He said I know I am being tested But I will come out of it like gold Whatever happens to you on the outside Whatever situation you are going through The end has not come God is saying something in your life God is saying something in your life It honors God to believe in Him When everything in your life contradicts Him It honors God for you to laugh when you have nothing to laugh about There is trouble when there are situations and you smile and give thanks to God and give thanks to God There are situations you are here in the church praying and glorifying Jesus when you do that you provoke God to bless you so when you look at the life of Job at the end of the book of Job you will notice something The Bible says that Job was restored but when you read Job chapter 1 and you compare Job 42 what do you notice there that's the summary of my message this afternoon the Bible says in the book of Job chapter 1 verse 2 the Bible says that he had 7 sons and 3 daughters his possession was 7000 sheep that was before the trouble this is what Satan destroyed now when you read the book of Job chapter 42 and you go from verse 12 after God restored him now the Lord blessed the latter days of Job more than the beginning the Bible says he had 14000 sheep porque tuvo 14000 ovejas when you look at Job in the beginning cuando usted observa it tells you en el principio that Job que Job he had tuvo 7000 sheep 7000 ovejas and now 14000 y ahora 14000 ovejas what is the difference cuál es la diferencia doble let me continue déjeme continuar chapter 1 said he had 500 yuntas yuntas de bueyes chapter 42 cuando va a Job 42 he will tell you the yoke had 1000 yuntas de bueyes what do you notice over there que se da cuenta usted ahí everything you see here todo lo que usted de acá go to chapter 32 usted va a versículo 42 y se da cuenta que todo lo que él tenía fue duplicado la biblia la biblia dice en Job chapter 1 en Job versículo 1 verse 2 uno he had seven sons que tenía siete hijos y tres hijas go to chapter 32 cuando va a Job 42 what does Job say que dice la palabra he had also seven sons and three daughters y tenía también siete hijos y tres hijas what happened there que pasó ahí eh lo mismo everything he had at the beginning todo lo que tenía was destroyed at the end al final God doubled everything Dios duplicó todo he doubled the camel los camellos he doubled the donkeys los asnos pero recibió el mismo número de hijos fue duplicado también why it is double porque es el doble where is Job today donde está Job hoy el cielo where are his children está en el cielo how many children are in heaven doble everything is double todo fue duplicado you have to believe that if you are a child of God si es un hijo de Dios if you leave this earth you continue to live in heaven this is how God said Abraham look at the stars such will be your descendants every Christian born again that dies in the flesh here he is living in heaven there are many people you love that are no longer here there are many people you love that are no longer here you will meet them over there that's the promise of Jesus eternal life that's the promise of Jesus eternal life this means we believe Jesus not for money we believe Jesus for eternal life nosotros creemos en Jesus no por dinero sino por vida eterna we should believe Jesus for salvation we should believe for salvation Jesus gives the parable of the sower in the book of Matthew chapter 13 cuando Jesús nos dio la parábola de la siembra en Mateo 13 yes the parable of the sower la parábola de la siembra yes Jesus said Jesús dijo when we preach the word of God cuando nosotros siembra predica la palabra de Dios we are planting a seed nosotros estamos sembrando una semilla some seed fell algunas semillas off the way están en el camino some seed algunas semillas fell on the rock caen en la piedra but didn't have roots pero no tiene raíces some seed fell algunas cayeron in places en algunos lugares where there are thorns donde hay espinas and they choke the seed y eso ahoga la semilla some seed algunas semillas fell on the good ground llegaron a la buena tierra and they yield 30, 60, 100 y crecieron 30, 60 y 100 what does this mean que significa esto when we are preaching the word cuando estamos predicando la palabra as we are doing now así como lo estamos haciendo ahora we are planting a seed estamos sembrando una semilla in the right ground en la tierra correcta la tierra es no tu intelecto no está aquí en la cabeza la tierra es tu corazón la pregunta es para que la semilla entre mi corazón para que mi corazón sea una buena tierra tengo que creer por salvación si yo creo solo por el dinero yo estoy plantando la semilla aquí en mi mente el dinero no puede ir al cielo pero la semilla si va para el cielo todo lo que tenemos todo lo que tenemos como posesiones en el mundo no te la vas a llevar al cielo hay tres que permanecen fe esperanza y amor y la mayor es el amor ¿por qué? ¿por qué no la esperanza? ¿por qué el amor es mayor? ¿necesitas fe en el cielo? no pero necesitas fe aquí en la tierra la fe la fe es acá en la tierra allá no necesitas fe tú estás viendo cara a cara ¿necesitas esperanza en el cielo? la esperanza es solamente acá ¿necesitas amor allá? el amor es Dios el amor de Dios para usted y para mí es más allá que el sepulcro el amor de Dios para ti y para mí es más allá de la muerte por eso Dios mandó a su hijo a morir por ti y por mí para darnos vida y vida eterna cuando él iba hacia Jerusalén él conoció a los ancianos y les dijo ya no verán más mi cara porque él sabía que estaba de salida de este mundo él sabía que sus tribulaciones le iban a ser matado le iban a matar por Jesús todos estuvieron en sus rodillas y empezaron a llorar no te vayas no te vayas pero por qué rompen mi corazón dijo Pablo cuando ellos vieron que no podían detenerlo cuando él fue cuando él pequeño de tiempo Gracias por ver el video.